En esta oportunidad vamos a tener a la Ministra de Desarrollo Productivo, a Teresa Morales, quien mencionó que durante el gobierno de Evo Morales reveló cómo Jorge Tutu Quiroga, sin ningún cargo público, frente a la crisis postelectoral del 2019, donde cómo Tutu Quiroga daba orden para que el avión pudiera despegar de Bolivia rumbo hacia el Perú. La verdad que Tutu Quiroga menciona a Teresa Morales, dio orden al general para que dejara salir el avión que llevaba a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel jugó Tutu Quiroga? Esa es la pregunta que uno se hiciera, ¿no? ¿Qué papel jugó Tutu Quiroga? ¿Qué tenía que ver él? Si él era un civil, no tenía ningún cargo. O sea, ¿cómo era posible que Tutu Quiroga tenía los números telefónicos de los militares y lo ordenaba como que si fuera, pues, como que Tutu fuera el jefe superior de cada uno de los militares? Si es la pregunta que uno se hace, ¿qué cosa hubo detrás? Entonces, la verdad que este es un tema que considero, pues, se tiene que investigar. ¿Qué es lo que realmente hay dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es posible que un civil pueda ordenar a alguien de las Fuerzas Armadas? Esa es la preocupación hasta el día de hoy. Y entonces, lógicamente, que todo este grupo que se reunieron por la Universidad Católica, armando prácticamente lo que han hecho, han conspirado contra el gobierno y todo este tipo debe ser incluido en la demanda. Yo no sé por qué hasta el día de hoy no están siendo procesados. Porque todo lo que han hecho ha sido irregular. Todo, hasta la elección de Yanine Áñez, han invocado, pues, un artículo del año 2001, prácticamente cuando esto ya ha estado desfasado. Entonces, la verdad, aquí hay mucho tema por investigar y esto, pues, lleva al análisis cómo están las cosas el día de hoy para evitar cualquier cosa, ¿sá? La verdad que vamos a escuchar a Teresa Morales, quien recuerda, pues, un momento cuando Tutu Quiroga prácticamente ordenaba a los militares a su gusto y antojo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes, pues, de lo que fue la intervención de la ministra de Desarrollo Productivo a Teresa Morales. Además, en paralelo, Fuerzas Armadas y Policía ya no le obedecían a Evo Morales. No le permitían usar el avión, fue un problema para él conseguir que lo llevaran en avión al Chapare y después el comandante de la Fuerza Aérea no le dejaba despegar hasta que Tutu Quiroga, imagínense quién, Tutu, un diputado, era senadora, alcalde, no sé. Tutu Quiroga, en presencia mía, el día 11 de noviembre, llama en presencia mía y de todos, de Carlos Mesa, Ricardo Paz, de Jerjes Justiniano, de Doria Medina, Roberto Moscoso, de Monseñores Carpelini y unos dos asesores de la Unión Europea y de la Embajada de España, llama delante de todos. Primero dice, no se preocupe, Adriana, lo dejamos despegar, si no hay problema por eso, la cosa es dialogar. Entonces, Adriana les dice, bueno, pues, si logramos que se pacifique el país, si logramos, vamos a continuar hablando. Lo primero es que los diputados puedan llegar a su lugar y que salga Evo Morales. Llama, primero Tutu dice, bueno, eso lo podemos resolver, ¿no es cierto? Dice así y todos le asienten, pero él principalmente miraba a Jerjes Justiniano, asienten todos y él agarra el teléfono y lo llama al comandante de la Fuerza Aérea. Le dice, señor comandante, estamos en una reunión y estamos tomando la decisión de que se deje despegar la nave de Evo Morales. Y el comandante le pregunta, seguramente, se supone, Evo Morales está con Álvaro García y Gabriela Montaño. Y él dice, sí, tienen autorización para despegar no solo Evo, sino Álvaro y Gabriela también. Bien, los tres pueden despegar y si quieren con alguien más que Dios decida. Generoso. Entonces él es el que da la instrucción. Como un civil que no es nadie, le dan la instrucción a un comandante de la Fuerza Aérea y acto seguido el avión mexicano despega. Además, en paralelo, Fuerzas Armadas y Policía ya no le obedecían a Evo Morales. No le permitían usar el avión, fue un problema para él conseguir que lo llevaran en avión al Chapare. Y después el comandante de la Fuerza Aérea no le dejaba despegar hasta que Tuto Quiroga, imagínense quién, Tuto un diputado, era senadora, alcalde, no sé. Tuto Quiroga, en presencia mía, el día 11 de noviembre, llama en presencia mía y de todos, de Carlos Mesa, Ricardo Paz, de Jerjes Justiniano, de Doria Medina, Roberto Moscoso, de Monseñores Carpelini y unos dos asesores de la Unión Europea y de la Embajada de España, llama delante de todos. Primero dice, no se preocupe, Adriana, lo dejamos despegar, si no hay problema por eso, la cosa es dialogar. Entonces, Adriana les dice, bueno, pues, si logramos que se pacifique el país, si logramos, vamos a continuar hablando. Lo primero es que los diputados puedan llegar a su lugar y que salga Evo Morales. Llama, primero, Tuto dice, bueno, eso lo podemos resolver, ¿no es cierto? Dice así, y todos le asienten, pero él principalmente miraba a Jerjes Justiniano, asienten todos y él agarra el teléfono y lo llama al comandante de la Fuerza Aérea. Le dice, señor comandante, estamos en una reunión y estamos tomando la decisión de que se deje despegar la nave de Evo Morales. Y el comandante le pregunta, seguramente, se supone, Evo Morales está con Álvaro García y Gabriela Montaño. Y él dice, sí, tienen autorización para despegar no solo Evo, sino Álvaro y Gabriela también. Los tres pueden despegar y si quieren con alguien más que ellos decidan. Generoso. Entonces, él es el que da la instrucción. Como un civil que no es nadie, le dan la instrucción a un comandante de la Fuerza Aérea y acto seguido, el avión mexicano despega...